628 dividido por 4 6 no es menos, referido a 6 4, multiplicar por qué número es más cerca, 2, 6, pero no más 4, multiplicar por 2, 8, 8 es más 4, multiplicar por 1 es más 4, multiplicar por 2, 12, multiplicar por 6, 24, multiplicar por 5, 20, multiplicar por 2 28, 4 x 8, 32 es más grande, x 7, 28, no es más grande, substituirlo, Next, there is not number, therefore, finish it. Ok, 628 divided by 4 is here.